María Ángel Ruiz llegó a Maracay siendo una niña y esta ciudad fue parte de su preparación para servir reina universal. Conozcamos su historia. Cuando llegué a Maracay llegué a estudiar en la escuela Aragua, es una escuela que queda en las acacias. Viví en Matarredonda todos los años que viví en Maracay y después estudié en la fundación. Tengo muchos recuerdos, mis mejores amistades de Maracay son de ahí, del colegio, del liceo. Y viví en Maracay desde los 5 años hasta los 21 que me mudé para Caracas, me tuve que mudar por trabajo. Estudié en el Teatro de la Ópera de Maracay Ballet cuando tenía como 7, 8 años, no me acuerdo exactamente, pero ahí estuve bailando un tiempo. Estuve modelaje aquí también con la profesora Belkis Girald, que es como una tradición aquí en Maracay, tiene toda la vida con su escuela de modelos. Después pasé a una agencia de modelos también aquí con José Luis Triago, que es una agencia que fue muy próspera aquí mismo en la soledad. Desde los 14, todos mis inicios que tenían que ver con el modelaje, con el arte, todo lo hice aquí en Maracay. Una joven que decide emprender su rumbo para alcanzar sus aspiraciones y metas, siendo coronada Miss Venezuela. Estaba estudiando en San Juan de los Morros, en la UNED, porque yo nací en San Juan de los Morros. Y me fui a concursar en el Miss Venezuela y dije, bueno, esto van a ser unos meses, termina este concurso y me regreso a San Juan. Entonces gané el concurso. Y me contrataron en Benevisión, porque Benevisión es el dueño del Miss Venezuela. Y resulta que ese contrato se fue extendiendo, después se fue presentando otra oportunidad ya de animar un programa en vivo, después de hacer telenovelas, después de quedarme en otros programas de entretenimiento. Y hasta hace algunos meses que tenía mi revista en Benevisión, bueno, sin darme cuenta ya han pasado 20 años. Las oportunidades que me dio Benevisión a mí hicieron mi carrera, la más pública, ¿no? Claro, hay una entrega también de uno como profesional y un compromiso que hace que esas oportunidades se vayan dando. Pero tengo mucho que agradecerle a ese canal, que apostó a mí desde que yo no tenía experiencia de nada. Ellos me formaron, ellos me enseñaron y tuvieron la paciencia y me dieron todas las oportunidades importantes que he tenido yo en la televisión. Maracay siempre ha sido su hogar y parte de su crecimiento. Quiero siempre darle las gracias a los maracayeros por todo el amor que me transmiten. Ayer, por ejemplo, yo estaba en el centro haciendo unas compras y con mucho cariño varias personas se acercaron, me pidieron una foto, me decían cosas lindas. Es que fueron muchos años, fue toda mi infancia, adolescencia, juventud viviendo aquí en Maracay. Y después, de hecho, nunca me he desvinculado de Maracay. Yo estoy muy orgullosa de ser maracayera, aunque no nací aquí, pero soy maracayera. Y además estoy muy agradecida de todo el cariño que la gente me devuelve cada vez que me consigo con alguien. Vengo con frecuencia, ahora tengo un negocio aquí en Maracay. Casi paso la mitad de la semana aquí y la otra en Caracas. Veo el movimiento, las ganas, el impulso y la apuesta por Maracay. Y seguimos, nosotros, entre amigos y familia, seguimos reuniéndonos y diciendo, mira, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre aquí? ¿Este terreno estaría chévere para esto? ¿Cómo podríamos darle vida a Maracay en este otro sentido? ¿Qué le falta que podemos hacer nosotros? Eso es como un círculo virtuoso que va sumando y se va contagiando. Y también he recibido tantos y tantos mensajes de maracayeros que con mucha nostalgia y alegría celebran el hecho de que algunos estemos aquí apostando y que, bueno, ellos por otras circunstancias y por otras elecciones no están aquí, pero añoran volver. Y como no están aquí, dicen, bueno, le voy a decir a mi familia que pase por allá y que se tome ese café por mí y que me mande una foto. O sea que siempre está esa conexión y ese amor por la tierra de uno, aunque uno esté viviendo lejos. Entonces, como que nunca me he ido. Maracay es brutal.